disparos en contra del vehículo. Uno de ellos hirió al hombre en el pecho, por lo que fue llevado inmediatamente hasta el hospital de trauma. Hasta el momento se desconoce el motivo del hecho, ya que las personas que dispararon no se llevaron ningún objeto ni intentaron asaltarlo, sino que realizaron los disparos sin mediar palabras, por lo que la policía descarta un intento de robo. Según los familiares, relataron que dos personas a bordo de una motocicleta comenzaron a realizar disparos. Fue uno de los disparos que impactó en la humanidad a esta persona. ¿Fue un intento de asalto que dijo los familiares? No saben precisar los familiares. ¿Están llegando a sus casas? Sí, están llegando a sus casas y ahí fue que sucedió el hecho. ¿Desde una motocicleta? ¿Desde una motocicleta? ¿Qué tal está él? El mismo está consciente, pero ahora se le está realizando los estudios de tomografía y dependiendo de ese estudio, el resultado van a saber si va a ser o no quirúrgico. El hombre se encuentra internado en el hospital de trauma en estado de observación, pero ya fuera de peligro, mientras que el Ministerio Público ya fue notificado del hecho y se iniciaron las investigaciones para tratar de aclarar el caso. En San Pedro allanaron una ex estación de servicios perteneciente al político colorado Carlos Rubio.